... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Vamos a intentar hablar con el presidente del Centro Cultural Obrero, con el amigo Ginés Ginés, muy buenas. Hola Bartolo, muy buenas tardes. Bienvenido. Bien hallado. Digo que vamos a hablar de obras. De literatura y sobre todo de charlas que vaya a dar o que va a ofrecer un periodista. Un prestigioso periodista, Carlos Hernández de Miguel, que se cultió siendo corresponsal en varias guerras. Bueno, empezó en Antena Tren, fue periodista en el Congreso, que no es poco, y luego de ahí pasó a otra guerra. Ya estuvo en Irak, estuvo en Afganistán, estuvo en todos los conflictos de finales del siglo XX, en Kosovo. Pero fue la guerra de Yugoslavia. Digo que va a hablar, o él va a hablar, va a dar una charla sobre los últimos españoles manjaos. Sí, él va a presentar un libro que se publicó en el 2015, lo va a presentar en Totana, bueno, lo va a presentar aquí en Totana, sobre el exilio, bueno, el exilio, sobre los deportados que hubo españoles en Mahaus, en uno de los campos de concentración de Hitler. Entonces, él presenta aquí su libro, y se presenta también con un cómic, que está directamente relacionado con este libro, que se llama Deportado 4443. Sí, porque, claro, eso yo te iba a preguntar. A mí me ha llamado la atención que dice, los últimos españoles de Mahaus y Deportado S4443. Sí, la S era, los que estaban en los campos de concentración llevaban, pues los comunistas llevaban un triangulito rojo, y los españoles llevaban un triangulito rojo con la S de Spanien, Spanigen, como dicen los alemanes. Entonces, ese triangulito español, y luego el número del deportado, porque allí en Mahaus no hubo cerca de 10.000 españoles, de los cuales la mitad no volvieron. Casi 10.000, o sea... 9.000 y pico, de los cuales casi 5.000 no volvieron. De esos 5.000, había 400 murcianos, más o menos, y entre ellos había los 4 o 5 totaneros que se sepan, que estaban documentados. Que se sepan que sufrieron ese horror, ¿no? ¿Cómo va a ser la charla? Porque una charla así, mirándolo, dirás, coño, pues este tío es un lujazo, ¿no? Porque tendrá diapositivas, tendrá imágenes... Tiene vídeos, esta tarde me acaba de mandar los vídeos para hacer las comprobaciones que el ordenador puede tirar. Y tiene vídeos, tiene fotos, y el hombre presenta su libro, es un trabajo de investigación, porque el tío de Carlos es de Molina de Segura, y es uno de los supervivientes de Mahausin. Ah, sí. Hombre, ya murió, murió al final de 1990, ahí dos, me parece, pero Carlos ahí ha tenido muchas referencias, lo ha entrevistado, ha entrevistado a más de 20 españoles de los supervivientes de los campos. Entonces pienso que va a ser una presentación interesante. El libro luego se pondrá a la venta cuando termine la charla. La charla-presentación. Es una presentación, es una charla, es un acto de cultura, de historia, y sobre todo, un poco, yo diría, un poco, no sé cómo llamarlo, un poco macabro. Las cosas hay que... Muy duro, ¿no? La memoria... Cuidado con las imágenes que puede herir la sensibilidad del espectador. Las imágenes que tiene el cómic, por lo que yo he visto, son, la verdad es que son terribles. El cómic, el cómic es, bueno, el libro presenta, lo que hace Carlos es presentarnos la experiencia del abuelo a través de las... de los testimonios de los españoles y también de... bueno, de toda la gente que ha entrevistado. Entonces, macabro y terrible, pues probablemente sí, pero es que la realidad es así, y una de las formas, la única que tenemos de que no se repitan las cosas es que sepamos que han pasado, no podemos... hay cosas que no podemos dejarlas pasar y ahí tienen que estar presentes. Es muy duro, pero la realidad es así, no podemos olvidarnos de ellas, ni vivir en los mundos de Yubi, ni en cuentos de hadas. Ya, oye, Gine, ¿cómo te surge la idea o cómo te surge la ocasión? Siempre me intento... No, pero es que sí... No, te lo digo y esta vez... No, no, porque es que a lo mejor para los que nos dedicamos a la información siempre... Oye, ¿y quién te lo ha dicho? No revelamos nunca el informador y cómo hemos conseguido eso. Yo te lo digo, no hay ningún problema. Carlos conoce a Juan José Canoval desde la Guerra de Ida. Juan José estuvo allí en... A Juan José Canoval. Entonces se ve que han estado en contacto. Entonces Carlos le dice a Juanjo que va a estar por aquí durante la semana. Hace un mes o así, Juanjo me dice, oye, este hombre va a venir, contacta con él, bueno, contacta. Y entonces contacto con este hombre que está aquí durante la semana... Durante esta semana ha estado por Murcia. Se ve que está recogiendo testimonios relacionados con cosas de memoria histórica. Entonces entro en contacto con él, hace cosas de un mes o así. Y entonces le mando un WhatsApp directamente. No me acuerdo si fue WhatsApp o llamada telefónica. Carlos, soy ingeniero de Totana, tal... Centro Cultural y Obrero. Carlos automáticamente quedamos de acuerdo en el día. Vemos el día que mejor nos cuadra. Entre otras cosas porque hay que... Al no haber reservado la cárcel no podíamos hacerlo los viernes, que era nuestra intención. Hoy hay otro acto. Entonces tenemos que dejarlo para el sábado, pues ya está, al final la acordamos el sábado. Y ya te digo, esto se fue hace un mes o así. Y fue por vía de... Juanjo conoce a Carlos y Carlos se pone en contacto con Juanjo. Oye, voy a estar por ahí durante esta semana. Y a partir de ahí empezamos a tirar de teléfono, de WhatsApp. Ah, habéis hablado. ¿Qué te ha contado? No, no ha hablado más bien de cosas técnicas. No, no, del libro no. Ya te digo que es un poco... No, él me manda... ...honoroso y creo que tiene que ser ese lugar vivido... Bueno, no sé si sabes que ahora mismo en Madrid, en el... En el... Hay un centro cultural que está en la Plaza de Colón que está haciendo la exposición sobre Ausby. Se llama No hace mucho y no tan lejos. Y está hasta junio. Está prácticamente todo este semestre. Y son objetos que quedan de... Recogidos de los muertos que hubo allí. Objetos, quiero... Te quiero decir, lo mismo está la camisa con eso. Que hay dentaduras postizas, que hay zapatos. Objetos de la gente que estuvo allí muy duro. Y es una exposición que está recorriendo el mundo. No es una cosa... O sea, no hay que pensar que es una cosa macabra ni que... Es la historia lo que es y lo que no de volver a repetirse. Ya, porque digo que... Te volver a preguntar, es un poco macabro. Es una historia donde ojalá no se vuelva a sufrir el horror que hizo el señor Adolfo Gil, el sanguinario este. Es un poco para mostrar a la gente. Porque aparte de cultura, es mucha información. Esto, Bartolo. Es que muchas veces cultivarnos no es solo leer libros oponicos. Hay que tener conocimiento de la historia. Hay que saber por qué han pasado las cosas. Las cosas feas hay que ponerlas de manifiesto. Al que lo ha hecho mal hay que decírselo. Y luego los humanos somos capaces de lo más grande, lo más maravilloso y lo más terrible. Y hay cosas que no son tan macabras como esto, como que un señor vaya a un avión, por aquel tiempo, en la guerra, le toca el botoncito y caiga una bomba y se pide una ciudad como Murcia, así, todos muertos en un rato. Eso no es una tortura, pero es una decisión que se toma y se mueren 300.000 personas en un minuto. Entonces, hay cosas que no fueron tan de golpe, pero que fueron planificar con el único objetivo de matar y exterminar a gente por el motivo que fuera. Político, religioso, económico, al final. Y son cosas que tenemos que saber y que no nos vuelva a pasar el dejarnos llevar por esas sin razón. Pues claro, si yo te pregunto quién es Miguel Hernández, tú me puedes decir, hombre, ¿pero te refieres al poeta de Orihuela o te refieres al periodista? No, no. Mejor, mejor, no sé, don Carlos. Carlos, Carlos Hernández, nos dejamos el de Miguel fuera. Carlos Hernández. Y tú me dices, bueno, pues has sido corresponsal de guerra, has estado en varias agencias y todo esto, pero mejor preguntársela a él. No tengo la oportunidad de preguntársela a él. No, eso mañana, si quieres mañana, la tienes, en directo. ¿Sabes por qué? Mañana, mañana te quiero decir, mañana, sábado 19 de mayo, en el auditorio de la cárcel, a las 7 de la tarde, presentamos conjuntamente los últimos españoles de Matause con el cómic de portado 4443. Sí, se ha hablado mucho, bueno, y sobre todo está muy ilusionado en esta porque cuando uno tiene aquí un contertuliano o una persona que da una charla, que da una conferencia de un personaje en este gran personaje que ha hecho una historia o que ha recabado datos históricos... Ha recabado mucha gente. O sea, un libro de estos es como cuando presentamos lo de las chicas de la cárcel, lo de la cárcel de Murcia. Eso requiere muchas horas, muchas entrevistas, muchas horas metidas en la biblioteca, en archivos, buscando libros, buscando libros, documentos, cosas, entrevistas con gente que te pueda dar información. Son muchas horas de trabajo que luego no se plasman, se plasman en un libro que se lee en 2, 3, 4 horas, una película o un documental que se hace en media hora. Y eso lleva detrás horas y horas y horas de trabajo, entrevistas, desplazamientos, tiempo aburrido metido en el archivo, buscando, buscando, leyendo, para sacar, para que luego a lo mejor no te apunches. Muchas veces horas perdías para que no perdías, sino te valen para tener conocimiento de la realidad esa, pero que no te llevan a nada. Mira, que hemos escuchado muchas veces el penal. Yo recuerdo que cuando fui al servicio militar, cuando entré al centro de institución de marinería en Cartagena, dije, coño, me han traído aquí al penal de McHoff. Y le digo, ¿esto qué es? Y no sabía estar nunca ahí. Bueno, tampoco es que soy de mucho uniforme. Yo era de la primera comunión porque era obligado. Digo, pero sabemos totaneros que han estado ahí. ¿Hay algún descendiente? Se sabe, eso el que mejor lo podría decir sería Alfonso Cayuela. De hecho, me parece que Carlos y Alfonso están en contacto, porque Alfonso sabes que tú que has investigado muchas cosas aquí. No me hable de Alfonso. Estoy muy enfadado con él, muy peleado. Luego me llama a estas horas de la noche y digo, Alfonso, dime. Pues Carlos y él se ve que están en contacto. Alfonso tiene mucha información y Carlos actualmente trabaja en el diario Punto. Sí, eso me suena de algo. Ese fue el que sacó lo de la chica esta que era presidenta. Ah, no, Cristina. Cristina, que era presidenta de alguna comunidad. Sí, cuyo nombre. No quiero acordarme. Sí, pues Carlos trabaja actualmente ahí. Fue asesor de comunicación de algún partido político, asesor de comunicación de algún partido político. Parece que fue en el PSOE. Y pues ya está, actualmente trabaja ahí y lleva sus trabajos de investigación. Este libro lleva más de 20.000 ejemplares vendidos ya, más por la novena edición. Es una obra que se vende bien, siendo una obra especializada, que no son bestsellers, son trabajos de investigación muy serios, desde más que no son agradables ni bonicos de ver. Yo hablaba esta mañana con gente, ¿no? Que usted decía, mira, pues yo he tratado ya de entrevistar a Ginés, digo que el hombre no ha escrito un libro, de momento, Yo escribo mucho, pero... Sí, pero un libro no ha plantado un árbol. Árbos y plantado más de uno también. Y eres papá. Soy papá por todos los años. Entonces, todavía no puedes comer huevos. Todavía. Es que te iba a decir, Ginés, y le preguntaba que, sobre el libro este, ¿no? Y me decía, hombre, es que según cómo se escriba, según la ideología política. No. Y aquí no hay ideología política. Aquí hay historia pura y dura. Hechos, sucesos que sucedieron hace muchísimos años en un lugar que no queremos recordar. Porque planificar la muerte de miles de personas, porque piensen de otra manera, por muy diferente o por muy mal que te pueda parecer, exclusivamente porque piensen de otra manera, o porque no te convenga su forma de ser, o porque quieras la razón que sea, planificar la muerte de esa desde el Estado, llevarlo a cabo así de una forma sistemática, me parece un disparate. Si a alguien le parece que eso es política, pues que... Que venga a Dios y lo vea. Que venga a Dios y lo vea. Digo que... Si se hiciera con Stalin, pues desde hace tres cuartos de lo mismo. Vamos, que no quita una cosa para la otra. O con Stalin o con Obelis, como... En los Tadeos. Digo que a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, mañana sábado 19. En el Teatro Gine Rosa. Teatro Rebautizado Gine Rosa, en el Auditorio de la Cárcel. Entrada gratis. Entrada gratuita hasta completar aforo. Es de los mejores ciclos que habéis preparado para este año. Este año es... Qué suerte tienes tú, que te caen las cosas por cuentagotas, pero de calidad. Cuando yo trabajaba en la oficina, me decían... Bueno, único y barato no. Me decían... Esto de calidad y barato y bueno. Yo trabajaba en la oficina, había veces que había que llamar fuera y preguntar. Y me decían... Dicen, no hay que saberse todos los teléfonos, porque es imposible. Dicen, tienes que saberse el teléfono del que en cada sitio se saben los teléfonos. Así es. Ahora, entonces hay que tener gente que en un momento dado pueda... O tú tirarte a ellos, o ellos decir, oye, esto pasa... No, yo tenía un amigo que falleció, ¿no? Que le decía... 20 euros por apretar el torneo. Y yo decía, sí, pero hay que saber cuál es el torneo. El torneo que hay que apretar. Digo que es una conferencia donde hay que invitar a acudir a la gente porque nos vamos a quedar sorprendidos de lo que se diga allí. Ten en cuenta que esto fue hace 55 y 18, esto fue hace 70 años escasamente. Tú y yo no habíamos nacido. No, pero mi padre sí y mi abuelo también. Y podían haber sido uno de ellos. Porque aquí lo que se cuenta en el libro de la historia... De los españoles que van allí no van allí, por casualidad. Allí van españoles sobre todo porque son... ...republicanos que han asaltado a Francia después de la guerra. Y que cuando Hitler se apodera, la parte de Francia que se apodera y la que no se apodera, se los dan a la gente que ha entregado a Hitler por el mero hecho de ser gente de izquierda. Gente que no comparte su ideología. Gente que no comparte la ideología. Gente que había luchado contra Franco, contra el dictador. Y que una vez terminó la guerra, pues Franco, que podía haber hecho mucho por esta gente, hizo por alguno concreto, pero por otros muchos no movió ni un pelo. Entonces, Carlos lo que denuncia también en el libro, en parte, es el abandono que tiene la gente esta, que no se le echa una mano, no se mira por ellos. Ante Hitler, ante lo que era el régimen nazi, por el mero hecho de ser republicano. Gente de izquierda. En los tiempos actuales que se vengan a... ...20.000 libros o más. Que se haya tirado una novena edición. Y que no son libros bestsellers, que son libros científicos. Es un libro que detrás tiene mucho trabajo de investigación y no es un libro... Vamos, que no es el famoso libro de Bigota Rosé y de la otra que firmaron dos. No, ese tipo de libros no es. No, no, que son libros que... Son libros muy serios y de... Te enseña. Y que documentan perfectamente lo que pasó en aquella época. Sí. Te decía que si este era, ha sido la mejor. Con este... El mejor de los dos. Este año es que vamos de aquella manera. Bueno, el de... Va, 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 va. Va, va, va. Va, va, va de maravilla. Va, 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 va de maravilla. Tenemos idea, lo que pasa es que no termina de guajar. Y, bueno, va a estar muy bien en cuanto al... A lo que es el libro en sí y a la calidad de la persona que lo hace. No desmerece de Janés Conesa y de Blanca Pérez de Tudelao cuando presentaron lo de la cárcel de Murcia. No es el mismo nivel porque las chicas lo hacen solo exclusivamente a nivel de Murcia. Y esto es a nivel de España. O sea, requiere más trabajo, más esfuerzo. Pero me parece que una que empieza y otra que ya lleva su rodaje no desmerece una de la otra. Has hablado con Carlos. Sí. Y te ha dicho el tiempo que le llevó escribir este libro y cómo surge la idea por su tío. Sí, he hablado con Carlos, pero no hemos hablado de lo que es ese libro. Sí, hemos hablado de preparar la charla, de cuándo, de dónde, de cómo, de los libros, de coordinarnos para que los libros estuvieran ya aquí en la librería. Pero no hemos hablado de la concepción y cómo se ha hecho el libro y la materialización del libro. Todo eso no hemos hablado. Eso ya nos lo contará mañana. Ya. Oye, ¿con esta conferencia cerráis el ciclo? Pues probablemente para este año sí. ¿Para este año? O sea, para antes del verano sí. Antes del verano, para este curso, como vamos con los nenes. ¿Ah, sí? Para este curso escolar sí. Ya estamos preparando la música para noviembre y alguna cosita más que caerá. Ya. Un curso cultural del Centro Cultural y Obrero de Totana. ¿Qué nota le ponemos? Hombre, yo no... Evaluarme yo a mí mismo. Tú como profesor es muy exigente y de... Hombre, un 5 rapado. No me puedo evaluar a mí mismo. No se oye objetivo. No sé, pero desde los miembros del Centro Cultural Obrero... Yo me parece que está relativamente bien. Contando que no tenemos medio, que tenemos que... que apañarnos con palos y cañigas. De que alguien conozca a alguno, de que alguien se ponga en contacto con nosotros, me parece que lo llevamos bastante bien. Y luego ofrecemos una alternativa a todo lo que se está haciendo institucionalmente que nosotros no podemos competir. Ahora se están haciendo una serie de actos relacionados con el Centenario de Totana. Pero nosotros no podemos competir a ese nivel. Nosotros tenemos que hacer, complementar eso en la forma que podemos. Oye, te digo... Que me ha hablado de que estéis preparando la música. ¿Por qué? Porque el amigo Esparza ha editado un disco. Te digo que no el amigo Esparza porque la idea es que sea un otoño femenino. No, pero digo... Otra cosa es que él, como canta autor... Que él canta un disco y ha editado un disco. Otra cosa es que él, como canta autor, colabore con algunas de las que tenemos chicas que es posible que vengan. Mira, que te tengo que sacar las cosas. Las cosas a contar. Es que no quiero decir cosas que luego salen o no salen. Sí, el Totanero. Sí, Juan Fran Esparza ha sacado un disco nuevo. Juan Fran Esparza ha sacado un disco nuevo. Pero este año queremos que sea un otoño femenino. Ah, un otoño femenino. Que se cambia de sexo o lo va a tener mal. Hombre, por eso de la pánica, ¿no? No, tampoco es. Juan Juan, no te cambies de sexo. Que tú, Alba, como que no. Pero que... Que sí, que... Pero que... ¿Queréis que sea más... Diferente, no? Este año sí. Queremos hacer uno especialmente dedicado a la mujer, sí. Teníamos dos opciones y nos decantamos por el femenino y yo pienso que va a salir bien este año también. No está todavía cerrado, pero ya tenemos algo tratado. Habéis tenido las dos escritoras, las dos chicas periodistas sobre el tema de la cárcel. Ahora tenéis a Carlos Hernández sobre el tema del penal de Mahouse en Alemania y el S4443. Y ya está. Oye, ¿algo más? Porque tengo que... No, la verdad es que... ¿Qué mañana? Bueno, recordaros, bueno, y recordaros de invitar a todos mis paisanos, a toda la gente que nos esté viendo, que mañana sábado 19, a las 19 horas, en el Centro Cultural de la Cárcel, en el Auditorio Ginés Rosa, tenemos la presentación del libro Los últimos españoles de Mahouse y del cómic que va directamente relacionado con el libro de Portado 4443 a cargo de Carlos Hernández de Miguel, reputado periodista. Y hay una cosa que es muy vital. ¿Entrada? Entrada libre hasta completar aforo del... Bueno, pues si alguno se tiene que poner... Tirar de pie, no nos vamos a poner... A la chica de allí del Centro Cultural Ginés Rosa, que le dé un poco más al aire acondicionado, para que no se pase. Ginés, pues es que ha sido un placer tenerte aquí y bueno, una pena que no podamos tener aquí contar con la presencia del artista, en este caso del escritor Carlos Hernández. Carlos está esta semana por la región, pero él está haciendo sus cosas de investigación, no puede estar para allí, porque mañana pasará seguramente el día o parte del día aquí. Bueno, pues felicítalo y que un éxito. Muchas gracias, Bartolo. Y ojalá que penales de esa clase... Que no vuelvan a existir. Que no vuelvan a existir. Que existen, eh. Están intentando cerrar Guantánamo. Sí, pero tenemos ahí en Palestina... También, bueno, eso es un horror. Eso parece mentira que la gente, los herederos de los que sufrieron esto, hagan eso con otras personas. Pues nada, ahí tenemos al señor Trump. ¿Se llama Trump o Trump? Yo le digo Tiriti. ¿Tiriti? Trump. Trump, Trump, Trump. Bueno, voy a ponerme serio. Ginés, aquí tienes tu casa para cuando quieras. Muchas gracias, Bartolo. Siempre es bueno apostar por la cultura, y por la información, y por la historia. Lo he dicho. Gracias y saludo a todo un grupo de personas que compone el Centro Cultural Obrero. De tu parte. Y a todos ustedes, señoras y señores, les invito para que vayan sábado, mañana, a las 7 de la tarde, al Centro Cultural de la Cárcel, concretamente a la Sala Ginés Rosa, al teatro, a presenciar esta conferencia, esta charla, esta magnífica información de la historia universal. Que, lo he dicho, ayer le esperamos. Queden con Dios. Gracias. 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 Gracias.